Número de personalidad 4. Transmites una imagen de solidez y eficiencia. Sabes llevar bien el aspecto de persona confiable y productiva. No te gusta la superficialidad, ni la deshonestidad, ni la cobardía. Los otros se ven como una persona o alguien que tiene como una gran capacidad productiva y actúa con mucha prudencia, porque no te gusta mucho aventurarte así de la nada. Por eso es que jamás te dejas llevar por proposiciones livianas o que sean así como, ay, que seducen mucho. Tú prefieres irte como más a lo seguro. Y bueno, te esfuerzas por cumplir tus compromisos, por eso eres fiel a las reglas y a las normas, te gusta ser puntual y bueno, también te gusta tener rutinas, te gusta seguir muchas rutinas. Demuestras como un apego a las buenas costumbres, entonces eres bastante conservador o conservadora. Incluso prefieres vestirte de forma más como sobria y clásica sin ninguna extravagancia. Sin embargo, si manifiestas el lado oscuro, el lado negativo de personalidad y con este 4, lo que puedes transmitir es como de una persona demasiado inflexible. Entonces es recomendable que aceptes más las opiniones de los demás, para que no te vean como esa persona que no se flexibiliza nunca, o que es demasiado dominante o que estás demasiado pendiente de los detalles. Si quieres saber más acerca de estos 4 poderosos números personales, te dejo el enlace aquí en los comentarios.